Están atrevidos, ocho arrestados y las 30 señoritas que han sido remitidas a Felsese del Alto. Estos ciudadanos optaban por cobrarles de su propio dinero, que era ganancia del trabajo que ellas estaban realizando. De cada pieza que se realiza, estos individuos cobraban un aproximado de 11 bolivianos por cada una de las señoritas, que era un intercambio por el cupo que ellos les daban y un control a la vez de estos 20 a 25 cupos que cada una de ellas ha manifestado. Si es que no cumplían con estos cupos, ya eran víctimas de algún tipo de presión psicológica principalmente, o en todo caso que ya no las reciban en estos ambientes para que ellas puedan ejercer esta actividad.